Espacio patrocinado por la factoría de los perfumes. La fijación del aroma es nuestra razón de ser. Próximamente en Tudela. Próximamente en Tudela. Próximamente en Tudela. Y bueno, no os lo digo más porque os van a sorprender con lo que os van a contar. Y ya terminaremos con otro vídeo con Celia Gil desde Barcelona que también nos va a hablar un poquito de todo este rollo de las redes sociales, encontrar trabajo y tal. Así que chicos, ruteros nuestros, viernes por la noche, así que empezamos otra vez. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. He dicho que me callaba, así que... Sí, pero me has dejado totalmente condicionado. Lo de crack, pensaba que era el mundo del fútbol y lo de que puedo decir cosas interesantes, espero. Hombre, seguro que sí. Bueno, Carlos Arín, como os he comentado, es el director del Servicio de Formación del Servicio Navarro de Empleo. En primer lugar, tenemos que formarnos mucho y bien para estar en el mercado porque es necesario, ¿no? ¿Tú lo haces? Yo constantemente. Pues eso. Si tú lo haces, yo lo hago, todo el mundo lo debemos hacer. Ahora se acuña un término nuevo, estos palabras en inglés, lo que dicen lifelong learning, o sea, formación a lo largo de la vida. Constantemente. Que se solía hacer, pero que hay que recordarlo que hay que hacerlo. No podemos creer que tenemos ya un conocimiento y un saber hacer porque estemos desempeñando una labor, esa labor va a evolucionar, con lo cual nosotros con ella. Bueno, el Servicio Navarro de Empleo tiene cientos de cursos. Dinos un poco el objetivo, bueno, ya que estamos terminando el 2014, el de 2014, un poco retrospectivamente, cómo ha ido el 2014, nos hemos ido informando y qué cosas o qué servicios o qué ideas nos vais a proponer para el año que viene para la gente que está en búsqueda de ciudad de empleo, que sobre todo los que tenemos que cuidar y intentar sacarlos de esa situación. Vale. Bueno, 2014 yo creo que ha sido un año en el que hemos empezado a consolidar algunas nuevas líneas de actividad de estos últimos años, y no voy a hablar de la crisis, sino de oportunidades. En estos dos últimos años, el Servicio Navarro de Empleo, junto con los agentes implicados en la formación, tanto agentes económicos o sociales, sindicatos, patronal y otros muchos centros de formación en Navarra, que me consta que lo hacen francamente bien, estamos intentando diversificar lo que son los programas formativos, no solo tanto los cursos, porque el programa es algo más amplio, con itinerarios, con actividad, con práctica, y sobre todo para el mundo de las personas que están en búsqueda activa de empleo o de mejora de empleo, estamos intentando introducir conceptos nuevos, conceptos nuevos en los que, bueno, trascienden a lo que son los cursos tradicionales, de una larga duración, con prácticas que de esos también tenemos, y progresivamente más afianzados, que son lo que llamamos los cursos de certificado de profesionalidad, es decir, que aportan un oficio, tanto para reciclaje como para lo que es una nueva oportunidad, pero también estamos empezando a incorporar otros conceptos, itinerarios multipropósito, les estamos llamando, yo no sé si es la mejor terminología, pero por lo menos para que se entienda, de tal forma en el que cada persona tiene que ser protagonista de su propio diseño, tiene que saber cuáles son sus fortalezas, qué es lo que le gusta, cuáles son sus debilidades, con lo cual tiene que paliarlas, y entonces, a partir de módulos mucho más cortos, incluso con formación online, de autoaprendizaje, semipresencial, ir componiendo un itinerario en el que vayas acercándote a desarrollar aquellas nuevas competencias que te van a permitir desplegar en una nueva oportunidad, y supongo que las posteriores entrevistadas nos contarán mucho de ello, porque todo emprendedor, para llegar a serlo, ha necesitado generar un nuevo conocimiento, nuevos estilos, nuevos saber hacer... O sea, antes hablábamos a veces de un currículum, he estudiado en tal sitio, he trabajado en tal sitio, ahora se nos tiene que medir muchísimo por las competencias que introduzcamos en nuestro perfil, las polivalencias que podamos generar, un poco también por lo que me decías antes, ese itinerario, un poco incluso de marca personal, o sea, que ya estamos hablando de otro tipo de currículum, ya ni la palabra currículum igual encaja, o sea, tenemos que hablar ya de muchas cosas. Sí, vamos a ver cómo lo resumimos. Sí, es decir, se da por hecho que las personas que acceden a una formación, perdón, a una formación, a un puesto de trabajo, se da por hecho que tienen lo que son las competencias básicas, y por competencias básicas, es decir, porque se da por hecho que quien accede a trabajar en una empresa en mantenimiento ya tiene su FP, su ciclo de grado superior, grado medio, certificado de profesional, eso se da por hecho, es decir, el mercado o el conjunto de personas es tan amplio que las empresas tienen la oportunidad de poder seleccionar, con lo cual lo que tenemos que hacer es posicionarnos, y la mejor forma de posicionarse es una actitud, ¿y cómo se demuestra la actitud? Con un recorrido, con lo cual, ¿y ese recorrido qué tiene que aportar? Tiene que aportar otro saber hacer, con lo cual no solo el conocimiento básico para un puesto de trabajo, que también, sin otro saber hacer, y es lo que le llaman las competencias transversales, o competencias, vamos a decir, de desarrollo de la empleabilidad, es un elemento crítico, ¿puedo seguir? Sí, 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 por supuesto. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Madrid, con los miembros de la OCDE, que están haciendo el estudio de competencias estratégicas para el Reino de España, comparativamente con Noruega, con Suiza, fue una suerte, fue una suerte escuchar que la inquietud de la OCDE, y también de la Unión Europea, y de la Secretaría de Estado de Educación, la Secretaría de Estado de Empleo, trasciende a lo que es formar para un puesto de trabajo, porque lo que están intentando es también complementar esta formación con ese desarrollo de competencias transversales, para que los trabajadores y las empresas españolas sean más competitivas, gracias a saber hacer mejor. O sea, estamos allá alineando prácticamente la actitud con C, con la actitud con P. Sí, sí, y el desarrollo profesional, hacia la búsqueda de estas estrategias para... Y jugar en equipo también, ¿no? Bueno, a ver, lo de jugar en equipo, yo creo que se da por hecho. Pero no olvidemos que también están las individualidades. Es decir, lo de jugar en equipo, las competencias transversales, viene a definirse sobre todo por saber liderar proyectos, saber estar en este mundo tan global, como nos decía la anterior... Por ver, vuestro programa de la semana pasada, y la persona que estuvo comentando todas las, vamos a decir, oportunidades que se generan a través del idioma. Bueno, pues estamos buscando también esa polivalencia con distintos idiomas para la internacionalización. Se está buscando el trabajo en equipo, se está buscando un posicionamiento de marca personal y de marca de empresa, se está buscando una polivalencia, se está buscando valentía, se está buscando flexibilidad. Eso es lo que se está buscando. Para mucha gente que pasa por el... Bueno, vosotros pulsáis el día a día, porque, claro, sois el servicio de Navarro de Empleo, y lógicamente pulsáis al parado de larga duración. Pasan por allí, entiendo, pues, bueno, para firmar la cartilla, o para buscar empleo, lo que fuera. O sea, también ahora mismo hay muchísimo pesimismo. Lógicamente, las noticias generalmente no son las mejores. También hay que resistir, es decir, hablamos estos días mucho de resiliencia, optimismo. O sea, ya me han dicho 100 veces que no, he mandado 200 veces el currículum, y a veces, a veces, no todas estas palabras transversales, competencias, también hay mucha gente que no logra entenderlas, pues, porque se sigue encontrando con la misma puerta cerrada. En muchas ocasiones, ¿no? Tenemos que seguir, o sea, hay que seguir, hay que seguir, aunque no perder esa... O sea, que nos inunde el pesimismo, ¿no? Que es lo que mucha gente al final cae. Hay que seguir, hay que seguir. Nosotros ahí tenemos una responsabilidad. Saber transmitir lo que se espera de los nuevos puestos de trabajo. Traducirlo, si es necesario, a otro tipo de enunciados. Acompañar al desempleado, a la persona o al trabajador. Lo que me estás hablando es incluso pedagogía. Sí, nuevos métodos de interacción entre la orientación y la persona que va o que se acerca a las agencias de empleo. Y me consta que aquí en Tudela lo están haciendo y lo están mejorando. Pero sobre todo también transmitir que la formación no solo es ir a un curso, pero por otro lado, y que la búsqueda activa de empleo no es mandar currículums, no es esperar a que te llamen. Si estamos esperando a que alguien nos llame en esta época, mal vamos. Porque hay tal oferta de grandes profesionales para lo que son las actuales empresas, con distintas modalidades de contratos y de relaciones entre empresas, empresas, emprendedores, freelance, co-working, trabajo en red. Que si estamos esperando al modelo clásico, mal vamos. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es, si llevo 100 currículums y nadie me llama, cambiar de forma de relacionarme. Tengo que hacer distinto. Si repito lo mismo y no me ha salido, es que me va a salir, no me va a salir. Necesito hacer distinto. Con lo cual, necesito aprender o dejarme acompañar por otro estilo de relación. Sobre todo, estamos en una época que el estilo de relación ahora es dispar, variopinto. Yo creo que no va a volver el modelo clásico de relación laboral. Habrá, sí. Pero porque va a haber una, está habiendo ya, una amplitud de relaciones. Bueno, como os decía antes, Lutero, la entrevista la está haciendo Carlos y yo, todo el mundo que pase por Pamplona, yo creo que tenía que reunirse con Carlos porque... Porque es increíble las cosas que nos cuenta y la verdad lo bien que nos lo cuenta. Para terminar, bueno, hablábamos ahora que todo el mapa está cambiando, que todas las personas están cambiando. Bueno, dinos algo que realmente ayude a alguien. Nos has contado que está cambiando todo el modelo, incluso formacional, el learning by doing, el estoy aprendiendo y estoy haciendo. O sea, no tenemos que parar. Todos los días tenemos que reinvertarnos, aunque nos estén diciendo que no. Todo cambia, tenemos que estar por delante. Tenemos que ver si no nos funciona la cosa, nos vamos a las redes sociales. Si las redes sociales no hemos encontrado, nos vamos aquí. O sea, tenemos que estar... O sea, cuando más... Es verdad hacer esa frase para terminar, entonces, de cuando estoy en desempleo es cuando más trabajo que tengo que tener. Vale, la última me gusta. Bien, cuanto más trabajo tengo que hacer para mí mismo. No obstante, una pequeña disparidad. Todas. Vale. No tenemos que transmitir al resto de personas que esto es un partido de tenis, o un partido de ping-pong, o un partido de pádel. No podemos estar cambiando sistemáticamente. A veces, cuando algo no nos funciona, lo que tenemos que hacer es parar. Pensar, no cambiar. ¿Vale? Pensar. Definir o identificar. ¿Por qué? Pedir ayuda. Pedir ayuda. Ahí estará la formación, estará la orientación, habrá consultoras. Pedir ayuda. Porque no por tener problemas en un ámbito, rápidamente tenemos que cambiar al otro. Al final eso es desperdiciar nuestro tiempo, nuestras ganas. Las ganas también se acaban y hay que regenerarlas. Y la forma de regenerar es buscar una visión, buscar un enfoque, buscar un itinerario. Con lo cual, sí, a hacer distinto, pero desde la reflexión y la identificación de a dónde queremos ir. Y sobre todo, si no lo tenemos claro, pensar, leer, navegar, ver vuestro programa, pedir ayuda a los profesionales. Porque desde ahí, no para que nos digan lo que tenemos que hacer, sino para que nos ayuden a centrar nuestras fortalezas y a partir de ahí buscar nuestra nueva visión. Bueno, ruteras y ruteros, me imagino que estáis sentados cenando y estáis... Bueno, un chute de información impresionante, así que nos lo ha puesto muy fácil Carlos. Así que, Carlos, muchísimas gracias por este ratico que has estado con nosotros. Y nos pasamos a un super vídeo de nuestros ruteros que nos lo manda Lucía Sánchez desde Valencia. Lucía es una psicóloga y que nos va a hablar de unas cuantas cositas de descripciones... Bueno, de cómo hacer una entrevista de trabajo, que se me va... Ya me he quedado... Me has dejado alucinado, Carlos, así que se me va a ir a la pinta. No sé por qué, muchas gracias, Ramos. Bueno, pues nada, seguimos, nos metemos con el vídeo de Lucía y nada, cuatro minutos, volvemos. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Lucía Sánchez Robles, soy orientadora profesional y colaboro en el periódico de la nueva ruta del empleo desde hace aproximadamente un año. Bien, y hoy de lo que quiero hablarte aquí es de dos aspectos que considero cruciales de cara a que puedas tener éxito en tu inserción profesional. En primer lugar, debes de reflexionar sobre cuáles son todas aquellas cualidades personales y profesionales que mejor te definen. En este sentido, yo escribí hace poco un artículo en el periódico que se llama Listado de Cualidades Personales, descubre las tuyas, donde, bueno, pues te puedo ayudar bastante a realizar tu propio listado de cualidades. Por eso te recomiendo encarecidamente que lo leas. Luego, en ese mismo artículo y en las orientaciones personales que realizo, recomiendo también que, además de pensar en las cualidades que te definen, siempre las acompañes de un ejemplo concreto que puedan demostrar dicha cualidad tanto en una entrevista de trabajo como en una carta de presentación. Por ejemplo, si dices que eres una persona emprendedora, pues ser capaz de poner ejemplos donde hayas tomado tú la iniciativa, tanto en el trabajo como en tu época de estudiante o como persona, bien que tuvieran éxito o bien que por lo menos te aportaran una enseñanza importante. En segundo lugar, otra cosa que tienes que realizar es pensar en cuáles han sido todos los logros personales o profesionales que hayas podido tener a lo largo de tu vida. Los logros pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser bien de carácter técnico que hicieras o en los que participaras, recomendaciones que hicieras de tipo administrativo o de procedimiento de trabajo que sugeriste y que fueron implantados en la empresa, cualquier tipo de ventas, beneficios o ahorros en los que participaras, etc. Luego, los logros se definen de la siguiente manera. En primer lugar, tienes que determinar cuál ha sido el problema o circunstancia a los que tuvieras que enfrentarte. En segundo lugar, tienes que indicar la acción o enfoque utilizado para resolver dicho problema o circunstancia. Y en tercer lugar, viene lo que sería el logro en sí, decir cuál ha sido el resultado lo más cuantitativo posible que obtuviste con esa aportación. Por ejemplo, puedes estar en una entrevista de trabajo y contarle al entrevistador lo siguiente. Cuando llegue a la empresa, el sistema de archivos era muy ineficaz porque estaba organizado de tal forma que costaba enormemente encontrar los papeles. Ahí has determinado el problema. Yo diseñé un nuevo mecanismo para efectuar tareas de archivo de manera eficiente y lo hice de la siguiente forma. Acción llevada a cabo. Con esto logré ahorrar a la empresa mucho tiempo ineficaz de trabajo que después se pudo dedicar a otras cosas más importantes. Resultado alcanzado. Por ejemplo, recuerdo un día en el que, y entonces cuentas una anécdota concreta de un día en el que utilizaras ese nuevo sistema de archivo y el beneficio que se obtuvo en ese momento. Bien, pues nada más. Espero haberos aportado una información útil. Y nada, un cordial saludo. Bueno, pues seguimos, Ruteros. Acabamos de estar con Lucía desde Valencia y ahora vamos a seguir otro ratico con unas emprendedorazas. Como ya sabéis, nuestra segunda parte del programa siempre la dedicamos a gente que está saliendo adelante creando sus empresas y que nos cuentan sus historias, sus objetivos y dónde quieren llegar cuando sean mayores. Así que tenemos con nosotros a Red Advisor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos con nosotros a Sonia Bustos, que es una licenciada en física y a Isabel Sainz, una licenciada en Derecho, que habéis creado. Red Advisor, que es una cosa así como que los nuevas tecnologías, adaptáis las nuevas tecnologías de la empresa a la ley, legalizáis entornos. Bueno, que no me he enterado muy bien. A ver, explicadme un poquito qué es vuestra empresa, el objetivo, para que todo el mundo os conozca. Pues, como bien has dicho, legalizamos entornos. Esto lo que significa es que adaptamos las nuevas tecnologías de las empresas y negocios a las leyes. Como todo el mundo, todas las empresas tienen una página web, pues no solo basta con que esa página tenga un aspecto bonito, sino que tiene que cumplir con una normativa y tiene que cumplir con la ley de servicios de la información y el comercio electrónico, tiene que cumplir un registro de marcas y nosotros lo que hacemos es... Sí, porque muchas veces parece que lanzamos a la web una foto nuestra o un servicio y es muy complejo, ¿no, Isabel? A ver, las empresas hoy en día quieren estar a la última, ¿no? Y estar a la última hoy es tener lo último en nueva tecnología, ¿no? Entonces tienen sus páginas web, dentro de las páginas web tienen chat, foros, responsabilidades, permiten hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que se gastan dinero, se gastan un dinero en desarrollo, pero no se preocupan de las responsabilidades que adquieren de un mal uso de esta tecnología. Por ejemplo, si permites una compra electrónica, permites un contrato online, si no cumples unos requisitos que te está diciendo la ley que los cumplas, vas a tener una contratación ineficiente. Cuando tengas problemas con estos clientes, tu contratación no está bien hecha y no es válida. Entonces, si ya tenemos unos requisitos que podemos cumplir y sabemos cómo cumplirlos, ya que nos hemos gastado un dinero en esta plataforma, pues gastémonos un poquito más y estemos bien asesorados y hagámoslo bien. Para que los ruteros nos entiendan un poco, que yo estoy aprendiendo, me lo estoy ahora enterando, esto es un poco al final, empezamos por, al final que aparece del cuerpo del mail, cuidado con la privacidad o las cookies, o qué son las cookies, o sea, va por ahí y luego terminamos en lo otro, ¿no? ¿Qué son las cookies? Es parte de eso, realmente es una cosa o muchas cosas. O muchas cosas. Porque tenemos también la ley de protección de datos, que todo el mundo sabe, que cada vez que se implementa un formulario está marcando la acción de, estoy informado de que no sé qué, las cookies. ¿Las cookies? ¿Qué es que con la galleta? ¿Qué es una galleta? Esto te lo va a explicar Sonia muy bien. Son datos que se almacenan en los navegadores y que sirven pues para obtener información, para obtener información en las páginas en las que estás navegando, de tus intereses. Porque ahora aparece en todos los sitios, publicidad, entras en cualquier lado y te aparece una cookie. Todas las empresas utilizan las cookies para hacer luego estadísticas de usabilidad de esas páginas web y saber que el usuario que viene de una determinada IP, si no me equivoco, o sea, si no, saber qué preferencias tiene, o por dónde ha navegado. O sea, que estamos muy controlados. Sí. Sí, cada vez más, cada vez más. Ya, ya. Pero bueno, esto también es, a veces tampoco hay que verlo, o no quiero venir aquí poniendo la imagen negativa, ¿no?, de cumplir la ley. A veces también hay que ver la parte positiva. La parte positiva es que el usuario de Internet hoy en día cada vez es más experto en el acceso a Internet. ¿Qué significa esto? Que cuando hace una consulta y aparecen en la primera página de Google 20 páginas, sabe seleccionar cuáles son las buenas o cuáles son las que le dan mayor transparencia y seguridad. Y esto cumpliendo la normativa, evidentemente te pone en primera posición. Y también, bueno, como la Ruta del Empleo, ante todo, es un programa de empleo para empresas, emprendedores, claro, también los que manejamos currículums, hay que tener muchísimo cuidado en la recepción, en el almacenamiento del dato, porque muchas veces han aparecido noticias de que el currículum lo dejábamos por ahí perdido. Y con las anotaciones de la entrevista, ¿no? Y con las anotaciones. Bueno, todo ese tipo de cosas tiene, parece que no, pero hay que tratarlo como en medicina, ¿no? Sí. Hay una ley muy específica a este respecto, que es la Ley de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos, y te somete a una serie de medidas de seguridad organizativas, técnicas y administrativas. O sea, que cuando igual dejamos la famosa nube, el currículum, tenemos que ver que todo eso esté bien. Sí, claro. La ley no te dice que no lo hagas, sino que te dice, ¿qué haces con estos datos? Y en función de lo que tú hagas, tienes que adoptar unas medidas u otras. Ya, ya, ya. Contraseñas, cifrado, a veces es necesaria una cosa que no es muy usual, pero en los datos de los currículums, cuando viajan por internet, por correo electrónico, lo lógico sería cifrarlos. Ya. No se suele cifrar. El currículum se vende con una alegría, se envían los correos electrónicos muy alegre, los correos electrónicos, perdón, los currículos, de una manera muy alegre. Tendríamos que ser un poco más sensibles. Ya. Por nosotros mismos. El que lo envía ya de una manera, bueno, de protección, de decir, es que no sé qué pueden pasar con estos datos dentro de 20 años. Bueno, si yo tengo una vida, las empresas que han tenido mis datos, ¿qué van a hacer con ellos? Ya, ya, ya. Yo creo que es interesante que se sepa y dar la información de lo que se hace con esos datos. Vale. ¿Y cómo empezasteis? O sea, porque de repente dijisteis, ahí va, vamos a emprender, o ¿cómo es esta carrera que habéis empezado? Pues, bueno, en realidad yo no he decidido ser emprendedora, sino que las circunstancias de la vida me han conducido un poquito a esto. Siempre he trabajado por cuenta ajena y, bueno, en un momento, hace un par de años, tuve que hacer un parón en mi vida profesional para poder ocuparme de mi familia, de mis hijas. Y cuando quise volver a trabajar, pues me encontré que era difícil encontrar un empleo en el que pudiera conciliar mi vida laboral con mi vida profesional, que también sentí que no se me iba a valorar, no iban a valorar mis competencias profesionales como antes, también por ser madre con hijos. Y, bueno, pues aparecieron unas excompañeras de trabajo que me contaron un proyecto que querían desarrollar, que además querían que yo formase parte de su equipo. Y, jo, la verdad es que se ajustaba perfectamente el proyecto, me emocionó. Y todas las condiciones se ajustaban perfectamente a lo que yo quería, ¿no? Podía conciliar vida, podía desarrollar mi carrera. Y, vamos, no me lo pensé dos veces y aquí estoy. Los retos que tenéis, Isabel, que ahora acabáis de empezar, cada uno tiene un bagaje, por lo que cuenta Sonia, ¿qué os enfrentáis? O sea, ya habéis creado o estáis empezando, bueno, ya habéis pasado el primer subidón de decir, ya tengo empresa, ya tengo idea. No, no, no. Bueno, estáis en ellos. Tenemos idea, pero en la empresa estamos en ellos. Y ahora ya pegaros en el mercado. O sea, ¿qué cosas, o qué retos, o qué dificultades, o qué hay que llevar en la cabeza para levantar la persión a cada mañana? Mira, pues te levantas por las mañanas y sientes mucho vértigo, pero es un vértigo emocionante del de la montaña rusa, ¿sabes? El de la emoción, porque estás haciendo algo que te gusta. Si bien es cierto que somos cuatro personas las que componemos la empresa, cada una por distintas circunstancias hacemos aquí, pero todas en un momento determinado estamos aquí, ¿no? Y lo que más nos emociona es el tener un equipo fuerte como el que tenemos por nuestros currículums y porque queremos proyectar en nuestra empresa también una forma, ¿no? La rentabilidad no solamente son números, sino que también es equipo. Y sabemos que tenemos muchas dificultades económicas. Bueno, todas. Tú quieres por las mañanas dedicarte a lo que sabes hacer, a lo que realmente haces bien y te das cuenta que dices, bueno, espera, que esto tiene que pasar en un segundo plano porque tengo que ir a un banco a buscar dinero o tengo que buscar un cliente o tengo que... Y los bancos nos están ayudando porque como ahora parece que, al final, terminamos todos en el banco, ¿no? Pues mira, no puedo hablar ni mal ni bien porque, como te hemos dicho, estamos en una fase inicial e inicial que todavía no está ni constituida. Por lo tanto, el banco, mientras que no le presentas el CIF y todos tus avales... No te habla. No te habla, casi no te habla. Pero, bueno, nos vamos acercando para ir sondeando y, bueno, pues ya sabes, siempre dan dinero si tú avalas y tú... Entonces, siempre es como un esfuerzo más, ¿no? La carga de la inversión siempre es del emprendedor. No solamente porque no ganes dinero o porque dejes de ganar o tu idea vaya bien o vaya mal, sino porque, además, si apuestas con dinero puedes quedarte sin él, ¿no? Entonces, por eso el equipo creo que para seguir adelante tienes que tener una idea en la que tú creas mucho y sentir seguro que vas a ir adelante. Un equipo con el que te refuerce porque empezar algo con un equipo también ayuda mucho. Luego, el de venir de las cosas, no sabemos lo que puede pasar y no sabemos por dónde van a ir las cosas. Pero los inicios, cuando una tiene un mal día, las demás vengan, te animan y entonces, bueno, pues ayuda muchísimo porque, como ha comentado tu anterior entrevistado, Carlos, el mundo tanto de la búsqueda de empleo como del empleo emprendedor en sí mismo es una lucha permanente de autoformación, de bajones, de subidas y que tienes que analizarlo todo desde un punto de vista, creo que positivo, porque incluso de los bajones y de los malos momentos se aprende. Nosotras, la experiencia que tenemos de una empresa, porque todas venimos de la misma empresa, es que casi hemos aprendido más de los fallos que hemos cometido que de las cosas que nos van bien. Y disfrutas mucho más cuando eres capaz de obtener un pequeño éxito que cuando te viene muy fácil. Se dice siempre que a la meta general, a la gran meta, nunca se llega, pero vamos ganando pequeñas metas volantes, ¿no? Para llegar a subidas. Pequeñas batallitas. Pequeñas batallitas, ¿no? Sí. Ahora mismo, ¿cuál es vuestra batalla? Constituiros, entiendo, como empresa y sacar un buen producto ya al mercado y que os vean la cara. Porque entiendo además que, como habéis hablado antes, que trabajáis dentro de las nuevas tecnologías, el soporte legal que llevan, podéis encontrar un cliente en Hong Kong, o en... Bueno, me refiero a Hong Kong, pero bueno, me refiero a que al final ya no estamos abocados a un cliente a dos kilómetros de casa o X, sino, bueno, en Cáceres puede estar ahí vuestro... Sí. Tenemos claro que queremos un cliente offline. Y el cliente offline es el cara a cara, el face to face, el que siempre tenemos para una consultoría, auditoría, ¿no? Pero queremos promover algo de innovación y queremos desarrollar una autoconsultoría a través de una plataforma online. Y aquí sí que el ámbito geográfico, por lo menos, es a nivel nacional. Ya atraernos con Hong Kong, no, por el idioma, por la normativa, o una serie de cosas. Pero bueno, el ámbito... Sí que tenemos ese objetivo, sí que creemos que se puede conseguir y que se puede hacer un buen producto. Nuestro objetivo es poder financiar a través de los clientes off esa parte del negocio online, que puede ser la novedad y la exitosa. O sea, que sois un equipo, cada uno ya tiene sus tareas, ya estáis todas en movimiento y ahora ya a buscar metas, ¿no? Por así decirlo. Sí, pues sí, sí. Pues muchísimas gracias por haber venido a las dos, que tengáis muchísimo, muchísimo éxito, que es lo que... Muchas gracias, muchas gracias a ti por invitarlos. Y dónde... Eso sí, que se me olvidaba, ruteros, porque estará mucha gente ahí diciendo, ¿y dónde las encontramos? ¿Dónde os encontramos? Vuestra página web, vuestro mail y todo. ¿Dónde os podemos encontrar para todas estas empresas o gente que...? Pues bueno, nuestra página web la estamos creando también, pero ahí damos información de los servicios que ofrecemos inicialmente, se llama redadvisor.es. O sea, R-E-D... R-E-D, redadvisor, A-D-V-I-S-O-R... Redadvisor, para que hay que entenderlo bien. Para los que estéis interesados. Eso es redadvisor.es. .es. Muy bien. Y entonces ahí nos podéis encontrar. Y cualquier consulta a través de un correo electrónico es info arroba redadvisor.es. Pues en info arroba redadvisor.es, encontráis a Sonia, Isabel, y bueno, creo que sois alguien más, ¿no? Sí, somos cuatro personas. Ajá, pues un equipazo. Sí. Nos falta uno para el equipo de baloncesto ya casi. Casi, casi. Bueno, pues ruteros, como seguimos aquí nuestro leitmotiv, lo que nos gusta son el buen rollo, los ruteros, pues en las nuevas experiencias emprendedoras, pues bueno, acaban de estar con nosotros Sonia, Isabel, del equipo emprendedor de Redadvisor. Y nosotros, pues ahora nos vamos con Celia Gil, desde Barcelona, que nos manda un vídeo muy, muy entretenido, pues bueno, todo como encontrar trabajo en el famoso 2.0, la marca personal, bueno, Celia Gil, y en cinco minuticos vuelvo yo aquí a rutear con vosotros. Chao. Un saludo a los espectadores de Teleribera. José Ramón, de la nueva ruta del empleo, me pidió que hablara sobre algún tema de actualidad en relación al empleo o al emprendimiento. He pensado de hablaros sobre los Unomads. Mi nombre, para los que no me conozcáis, soy Celia Gil, soy orientadora y formadora en temas de empleo 2.0 y marca personal. ¿Dónde me podéis encontrar? En mi web, celiail.com, il, por cierto, es H-I y una sola L. También administro la página de Facebook, celia.il.m, el grupo Trabajo en Womenalia, una red de mujeres profesionales emprendedoras, y también en Twitter, es arroba celiail, o como consultora de temas de empleo y marca personal en la plataforma de recursos humanos online internacional llamada Talento de IDEC. Os voy a hablar, como decía, de los Nomads. ¿Qué es un Nomad? Un Nomad, como su nombre indica, es un nómada del conocimiento. Es un profesional que va trabajando en distintas empresas, encadenando proyectos, incluso proyectos en empresas extranjeras, no tiene ningún problema porque controla idiomas y no tiene miedo a estar en el paro. Él diseña, aparte de su formación reglada, todo un espacio personal de aprendizaje en el que está constantemente formándose, sea mediante webinars, sea mediante hangouts, sea mediante vídeos en YouTube o blogs de gente que para él son referente y va leyendo. Aparte de esta zona de aprendizaje constante y personalizada, él también genera, a través de su blog, de web, de Twitter, en grupos de LinkedIn, genera contenido propio de calidad que comparte con los demás. También suele ser bastante activo en redes sociales, como Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, siguiendo a personas, conversando con ellas, comentando, compartiendo. ¿Por qué está atractivo este Nomad, este perfil de profesional para las empresas? Pues porque cuando mediante los nuevos seleccionadores, los reclutadores llamados Net Hunters, captan este talento en las redes y lo incorporan a las empresas, no solo están incorporando al profesional, sino a toda la comunidad que él lleva consigo. En algunos casos, eso es tan importante que llegan a convertirse en embajadores de marca, de esa corporación, e incluso, algunos, se llaman influencers, llegando a ser verdaderos referentes en su sector. Este nuevo profesional ha sabido adaptarse a este mercado laboral tan cambiante y eso hace que sea muy atractivo para la empresa y muy tranquilizador para él. No siente angustia, está en su modus vivendi. Y a mí me gustaría ahora acabar con una pregunta, y es, ¿en qué porcentaje, tú que me estás viendo y probablemente estés buscando trabajo o pensando en emprender, ¿en qué porcentaje te adaptarías o coincidirías con este nomad? Gracias y un saludo. Bueno, pues, ruteros, muchas gracias. Hemos llegado al final de la ruta de este viernes. Estamos encantados de las visitas que hemos tenido. La verdad es que hemos aprendido mucho. Hemos estado con Carlos Adín, del Servicio Navarro de Empleo, del Departamento de Formación. Luego hemos tenido un vídeo, bueno, hemos tenido nuestros vídeos ruteros que el que quiera nos puede mandar un vídeo contándonos lo que quiera, así que estamos aquí encantados. Si nos queréis mandar a infoarroba lanuevarrutadelempleo.com nos mandáis un vídeo sobre, bueno, cómo encontrar empleo, orientación laboral o cualquier cosa. Nos podéis encontrar en lanuevarrutadelempleo.es y ahí, pues, lo mismo. Vais a ver colgados todos estos vídeos, consejos, etcétera, de todos nuestros ruteros y servicios. Y como os decía antes, bueno, pues, ha estado con nosotros Celi Agil, Lucía, que nos han contado unas cosas interesantísimas y hemos terminado, hace unos minutos, con nuestras emprendedoras de cabecera, con Red Advisor, que nos han contado, bueno, pues, los aspectos legales que también tenemos que tener en cuenta en todo este rollo de las nuevas tecnologías, bueno, en fin, que como yo no me he empapado mucho, pero que son buenísimas, redadvisor.com ni Carlos Adín. Así que, chicos, nos podéis encontrar en la nueva ruta del empleo, en Facebook, en Twitter, nuvarrutadelempleo.com y, bueno, y ahí estamos. Muchas gracias. Segundo programa, lo vamos consiguiendo y yo creo que cada día mejor. A ver si el tercero ya lo bordamos. Chao. Espacio patrocinado por La Factoría de los Perfumes. La fijación del aroma es nuestra razón de ser. Próximamente en Tudela.